¿Qué pasó? Oye, andá de mal humor, Gilberto. ¿Qué te pasa hoy? ¿Quién te dijo que se pueden utilizar lentes? ¿Quién quiere lentes? Sí. Es que aquí está prohibido utilizar lentes, es por bien sabidos todo. Ahí le va. Uno, dos, tres. Está prohibido utilizar... A ver, aquí todo da... ¿Quién te dijo... ¿Quién te dijo que puedes utilizar algo de los bulls en este escenario? ¿Qué? Muchachos, ayúdenme, por favor. Aquí todos somos... Tú no te me acerques. Ándale. ¿Qué crees que...? Parece un guarro. ¿Qué crees que...? Porque tienes tu aretito de pantro aquí, ya te me puedes poner... Oye... Y todos en filita, órale, uno por uno, hombre. Pónmelo como si fueran peras. Muy salsa, muy salsa. Vas a ver cuándo te golpeen. La verdad es que todos me caen bien. La verdad es que todos me caen bien. No, son bien pantros y te vienen encima. Fabi, hazme el paro, mi rey. Hazme el paro. Fabi, sos tu pantrón también. Ya te vi, ya te vi que acabas de cambiar de look. Se sabe que hoy, porque voy a ver a mi compadre Bruno, Bruno me dijo, hey, when I was your man, yo le dije, of course. Entonces, estoy utilizando... No, no, no.